Esta canción es para los amigos que ya se fueron, que ya no están y para aquellos que llegan, para ustedes, mis amigos Jurgando una noche, recuerdo, yo no sé Amigos de infancia se fueron a ayer Amigo, recuerdo el pasado y pensar que parece que el tiempo los borró de una vez Amigo, no pierdas la ruta, yo no te dejaré Amigo, no pierdas la ruta, yo no te dejaré De pronto pasaron los años otra vez Amigo, recuerdo el pasado, como fue en olvidar que tuvimos lo mejor del ayer Amigo, no pierdas la ruta, yo no te dejaré Amigo, no pierdas la ruta, yo no te dejaré Amigo, no pierdas la ruta, yo no te dejaré yo no te dejaré, amigo no pierdas la ruta, yo no te dejaré, amigo no pierdas la ruta, yo no te dejaré. Amigo no pierdas la ruta, yo no te dejaré.